Con muchas preguntas me acerqué a ti Con mis noches largas sin dormir Lleno de reproches hacia mí Y aún así Encontré más de lo que pedí No tenía nada y te fijaste en mí Me viste desnudo y me escondí de ti Pero me encontraste y aunque hacía frío aquí Me diste tu abrigo y tu perdón sentí Dime quién podría haberme amado así Donde curaría mis sueños rotos Donde los latidos de mi corazón Pueden encontrar un mejor refugio ¿Quién se enfrentaría con mis temores Cuando como un niño me escondo en ti? Roca que me ampara mi Señor eterno Eres todo para mí Llegas con tu luz y puedo ver mi sombra Esa parte oscura que me quiere hundir Pero como estrella que alumbra estás aquí Iluminas todo el resplandezco en ti Oh, oh, oh Donde curaría mis sueños rotos Donde los latidos de mi corazón Pueden encontrar un mejor refugio Pueden encontrar un mejor refugio Oh, oh, oh ¿Quién se enfrentaría con mis temores Cuando como un niño me escondo en ti? Roca que me ampara mi Señor eterno Eres todo para mí Roca que me ampara mi Señor eterno Eres todo para mí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video